Venga, volvemos con Avis. Y he visto infectados por ahí. Infectados. Mira que ellos no. ¡Madre mía! ¿Lo han visto? ¡No! Yo me largo. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Por la casa! ¡Dios! ¿Dónde? Aquí. ¡Mierda! ¡Por ahí vienen! ¡Hay que subir! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Que montonazo! ¿Por dónde? ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eh! ¡Me he olvidado algo ahí! ¡Botequín! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Suelta! ¡Dame la mano! Joel No importa ¿Hacia dónde vamos? Creo que si salimos por detrás Podremos llegar a la venta No se me ocurre nada mejor ¿Tienes un arma? Sí Espero que apuntes bien Tú síguenos Hay que avisar Y volver con un equipo de limpieza Antes tenemos que salir de esta Las ventanas Un palo Una tubería Para ser más cuerpo a cuerpo Tiene una tuberidad ilimitada ¡Puja! ¡Los cabrones están por todo el puro! ¡Daos prisa! ¡Va la puerta! ¡La puerta! ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Mira al otro! ¡Honfú! ¡Hasta luego! He visto un palo ¡Honfú! ¡Deprisa! ¡Ay! ¡A las balas! ¡Aquí arriba! ¡La ventana! ¡Es nuestra salida! ¡Es una manera de subir! ¡Usa esto! ¡Ey! ¡Chica! ¡Espera un momento! ¿Esto qué es? ¡Botiquín lleno! ¡Me juro y lo cojo! ¡Empújalo al carro! ¡Están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados lejos de mí! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Eso por tardar! ¡Hay un chasqueador! ¡Ojo! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Chasqueador! ¡No! ¡Dios! ¡Me parecen un huevo! ¡Dios! ¡Me parecen un huevo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¡No te separes! ¿A dónde vamos? ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Esto está lleno! ¡No bajes el ritmo! ¡A esas puertas! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Esto es el sitio de Baldwin! ¡Quizá funcione! ¡Muy bien! ¡Abriré la puerta! ¡Vale! ¡Tú ven conmigo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.